Motivando a la prensa para difundir la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es fundamental para la competitividad del país y fuente inagotable para el desarrollo de la economía. En este contexto, se necesitaba que los medios de comunicación promovieran y difundieran más y de mejor manera los temas de la propiedad intelectual, para que los emprendedores, creativos e innovadores peruanos conocieran que cuentan con diversas herramientas que dan valor y generan beneficios. Por ello, la Gerencia de Promoción y Difusión del Indecopi, consciente de la importancia e influencia de los medios, diseñó junto con la Cámara de Comercio Americana Amcham Perú y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, una estrategia de capacitación especializada, gratuita y a nivel nacional para los periodistas del país. El alma y estímulo de este ambicioso y esforzado trabajo fue el Concurso Nacional de Periodismo sobre Propiedad Intelectual. A veces, las cosas más simples son las cosas que mejor salen. Cuando empezamos a conversar en Indecopi para hacer un concurso de periodistas en temas de propiedad intelectual, nos pareció una idea importante e interesante. Hoy en día, llevamos a cabo este concurso y hemos capacitado a periodistas y varios países en la región quieren replicar esta actividad porque sienten que es una manera sencilla de llevar los temas de propiedad intelectual a la gente común que puede ser beneficiada con el desarrollo de todas las herramientas que la propiedad intelectual nos da. Luego de las capacitaciones realizadas entre 2013 y 2015 en todo el Perú, en 20 regiones, incluido el BRAEM, y las dos ediciones del concurso, los resultados son muy alentadores. Se logró capacitar a 351 periodistas de todo el Perú en temas de propiedad intelectual frente a la casi nula capacitación existente. Asimismo, logramos que 30 trabajos participaran como finalistas en el concurso, es decir, 30 medios nacionales, radio, televisión y prensa escrita, además de radios comunitarias, difundieran directamente los temas de propiedad intelectual, produciéndose un efecto multiplicador. Pero no todo quedó allí. Los impactos de los temas de propiedad intelectual crecieron y son más frecuentes debido al conocimiento e interés de los medios. En el 2013, año en que se iniciaron las capacitaciones, 606 menciones sobre propiedad intelectual en los medios de comunicación, mientras que el 2014, 707. En tanto, hasta abril de 2015, ya son 390 noticias sobre propiedad intelectual difundidas. El concurso ha sido calificado como un ejemplo para la promoción de la propiedad intelectual a nivel internacional. El par de la Indecopia en México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, INPI, nos ha pedido asesoría para replicarla. Además, este concurso ha sido expuesto en el Intellectual Property Right Expert Group, APEC, en Beijing, China, como un modelo de avance en la región. Indecopia, impulsando la propiedad intelectual en la ciudadanía, a través de efectivas relaciones con la prensa y el sector privado.